Se trata de Margarita Astolvíza, Nación Morón, es diputada nacional por Juntos por el Cambio, es presidente del partido GEN, fue candidata a presidenta y también a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y uno de sus mayores orgullos, lo digo yo que soy fanático del básquet, es ser mamá Nicolás Laprovito, la gran jugadora de básquet que hoy juega en el Barcelona y en la selección argentina. Bienvenida Margarita. ¿Qué tal? Ya me aflojás con esas cosas. Gran jugador Nico, todos lo admiramos. Bueno, me estabas aclarando algo, mañana finalmente se va a hablar de la boleta única, pero no se va a llegar a una media sanción en la Cámara de Diputados. Sí, de todos modos me parece que hay algunas cuestiones políticas que son interesantes aclarar, tal cual vos decías, el Congreso viene planchado, muy pocas comisiones funcionan, estamos ya en el mes de mayo, recordemos que el presidente de la Nación envió un temario de extraordinaria, que nunca se reunieron, claro. Exactísimo, nunca se trató en extraordinaria, si llevamos dos meses de periodo ordinario, sin que la Cámara haya empezado a trabajar, lo único que hubo fue la ley para la negociación con el Fondo Monetario. Frente a esto hay una gran preocupación en distintos sectores de la oposición, no solamente de Juntos por el Cambio, y creo que el dato político que es lo que se va a mostrar en el día de mañana, es la conformación de una nueva mayoría, de quienes no estamos dispuestos a seguir con un Congreso planchado, llevado por las narices, por la interna de la coalición oficialista. Bueno, acá lo interesante es que la semana pasada presentamos esa nota con el pedido de una sesión especial para tratar mañana el tema de boleta única, y eso estaba conformado por todos los bloques que integramos juntos por el cambio, sabés que ahí juntamos 116 presencias, digamos. A eso se agregan los bloques que lideran Randazzo, Camaño y el Partido Socialista, y bloques provinciales sobre todo, y los cordobeses también, y después los provinciales, digamos, los pequeños partidos provinciales también están dentro de este acuerdo. Eso es lo que hizo... ¿Los libertarios? Libertarios hoy estuvo en la reunión el diputado Esper, no Milei. Esper dijo que aposaba esta ley. Sí, 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 por eso estuvo hoy, firmó la nota la semana pasada. Con esa nota, claramente el presidente tenía primero la obligación reglamentaria, con la firma de más de 10, de convocar a la sesión que se estaba pidiendo, y sin embargo, esperó, 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 hasta que en el día de ayer intentan esa trampa, que era terminar intentando obturar esa sesión convocando a otra diferente a las 11 de la mañana, a las 12 la de boleta, y otra a las 11, que lo que hacía es que si conseguían el quórum para esa, a la otra no se llegaba nunca. Obvio que hubo toda una reacción, porque lo vimos eso como una trampa que era inaceptable en realidad, entonces hay una reacción, insisto sobre todo, porque acá lo que cambia la película es esa conformación de una nueva mayoría, que es lo que hace ceder al oficialismo, no ceden porque sí, no más. Entonces, al ver esa situación, ellos hacen esa convocatoria, intentan ver si pueden modificar nuestro quórum, y lo hacen con qué argumento. Convocan a una sesión con tres temas bastante importantes, que son de interés social, y con eso buscan sensibilizar a algunos diputados para tratar de bajar el número de las 12 y ponerlo a las 11 con el quórum propio. Hoy hicimos esta reunión otra vez con todos estos bloques que te mencionaba recién, y entonces tomamos la decisión de impulsar la unificación de las dos sesiones, la de las 11 con los tres temas de interés social, la de las 12 con boleta, que también es un tema de interés social, con prioridad de boleta única, y entonces el oficialismo aceptó. Insisto, lo aceptan no porque se hayan vuelto ni buenos, ni racionales, ni institucionalistas, lo aceptan porque del otro lado había una mayoría. Esto está bueno destacarlo. Yo recién hablaba, creo que vos coincidís con lo que yo decía en la introducción respecto a los favores o a la mejora que tiene la calidad del sufragio, con una boleta única, el ejemplo de Santa Fe es clarísimo, pero aparte el ejemplo del mundo, solo en 16 países del mundo no hay boleta única. Es imposible no pensar en esto, estamos en el año 2022, la verdad, imposible, no hay ninguna razonabilidad para no querer votarlo, pero cuál es el... Pero el oficialismo no quiere, no está interesado en que salga la ley de boleta única. Claro, bueno, pero es que vos marcaste perfectamente bien, lo que nosotros venimos planteando desde hace mucho es que existe lo que se llama la cancha inclinada. Los grandes, los que tienen poder, son los que juegan en desigualdad de condiciones con los partidos más chicos, porque esto beneficia sin duda a los más chicos. Hoy te beneficia a tanto los libertarios como al frente izquierdo de los trabajadores, que son dos fuerzas opuestas ideológicamente, pero minoritarias. Por supuesto, mira, yo te voy a decir porque hay que explicarlo a veces en términos prácticos, digamos, sobre todo en las cosas que vemos en el conurbano, que no es lo mismo que lo que ocurre en otros lugares u otras provincias más pequeñas. En la provincia este es un problema que se ve todos los días. Y es que para poder cubrir todas las mesas, para reemplazo la reposición de las boletas, hace falta mucha gente y muchos recursos. Lo primero es que no todos los partidos tienen la capacidad de impresión de las boletas. Son millones de boletas, carísimo es eso, carísimo. No lo pueden hacer todos los partidos. Entonces, a gatas se manejan con un juego de boletas y no pueden hacer más. ¿Qué pasa si, por eso, ni siquiera entro en las trampas? Hoy simplemente con que el repositor de boletas, que en el caso de los partidos más chicos por ahí es uno que tiene que recorrer 200 escuelas, se le pincha la goma del auto, se descompone, tiene que llevar a un familiar enfermo a un hospital, no sé, lo que sea, y no llega, lo que termina ocurriendo es que el ciudadano va, entra al cuarto oscuro, sale y le dice al presidente de mesa, no está la boleta que yo quiero votar. El presidente de mesa que dice, no, tiene que votar por las que están, otra no tenemos. Ese ciudadano que se va del cuarto oscuro sin haber podido votar la lista que quería, deslegitima todo el sistema. Absolutamente. Derrumba todo, con que haya uno que no pudo votar, insisto, sin que haya en el medio trampa alguna. Margarita, vos conocés bien, vamos a ver el ejemplo del conurbano, también sucede, ni hablar lo que pasa en algunas provincias, hemos asistido, por ejemplo, quema de urnas en Tucumán, acordate lo que fue esa elección, creo que fue el 2013, donde se quemaron las urnas en Tucumán, lo que pasa en provincias del Noa del Nea, donde el aparato del oficialismo es tan fuerte, que avasaza cualquier fuerza política que quiere irrumpir el escenario. Pero lo que yo te quiero significar es que la desigualdad en la que compiten las distintas fuerzas o candidatos es tan grande que aún sin entrar en los delitos, en las trampas, en las anormalidades, ya la cancha está tan inclinada que eso es lo que te explica por qué los grandes no quieren los cambios, porque ellos manejan el sistema de votación porque saben mínimamente que van a conseguir más votos que aquellos que no pudieron llevar la boleta. La boleta múltiple además se presta mucho más a favorecer o a utilizar el clientelismo político, lo tienen por un montón de cuestiones, así que la boleta única no lo tiene. Bueno, conocemos los casos de las dos zapatillas y te doy una primera y otra después, cantidad de ejemplos de todo esto. Y te obliga a tener un fiscal en cada una de las mesas, esto está bueno contarle a la gente porque a lo mejor nos olvidamos de esto, pero te obliga a tener un fiscal en cada una de las mesas, que si no lo tenés a la hora del recuento final, a lo mejor se ponen de acuerdo dos fiscales de otro partido y esos dos o tres votos que sacó el partido chico se los reparten y después sucede, porque ha pasado, que los telegramas no coinciden con los votos que están dentro de la urna cuando se revisa. Claro, son una cantidad de cosas. Tampoco creamos que esto hace desaparecer mágicamente las trampas, pero sí está claro que tenemos que ir hacia un sistema más serio, más razonable, más previsible, menos tramposo, por supuesto, y más equitativo. La competencia tiene que ser una competencia equitativa. No puede ser que el que tiene mucha plata o maneja el poder pueda imprimir tres o cuatro juegos de boletas que tiene un costo millonario. Y hablando de los costos, no es menor pensar que pasar al sistema de boleta única nos va a permitir ahorrar 3 mil millones de pesos. Es mucho dinero que perfectamente se puede utilizar para las tantas cosas que hacen falta en este país, agregando a esto el ahorro o el costo, digamos, ecológico-ambiental que significa no imprimir esos millones y millones de boletas que es generar basura, tinta, transportes, una cantidad de cosas, y por supuesto que eso desaparece con una boleta única. ¿Vos sabés que donde se ve muy reflejado el manejo de los poderosos, la defensa de su territorio, es mucho más en el Senado que en la Cámara de Diputados? Yo te pregunto, Margarita, ¿conocés, tenés experiencia parlamentaria? ¿Vos pensás que esta ley puede pasar en el Senado? A ver, es muy, muy importante... Con mayoría peronista, te digo, teniendo en cuenta los senadores que hay del NOA, la ley de las provincias que estamos nombrando. Si yo me tengo que manejar para darte una respuesta, exclusivamente con lo que es hoy, la composición de las cámaras, la interna del partido de gobierno, que la venimos viendo cada vez más feroz, y eso va incidiendo en cómo votan sus legisladores también, hoy te diría que el Senado es bastante difícil. Así como en la Cámara de Diputados hemos logrado conformar una nueva mayoría que no piensa igual en todo, pero lo que hemos decidido es que el Congreso no puede seguir en el estado en que está y queremos que funcione y queremos que funcione para sancionar leyes que mejoren la vida institucional y la vida de las personas. Eso en el Senado todavía no se ha podido. Ahora, en el fondo yo tengo la confianza que si salimos con un buen debate en diputados, en diputados se logra una media sanción fuerte, con muchos votos, con mucha discusión pública... Que se ponga el tema en la agenda pública, Margarita. Exactamente. Ayudan los medios a instalarlo. Por suerte se ha instalado bastante bien en los últimos días. Creo que eso va a plantearnos un Senado distinto. Si en la Cámara de Diputados hacemos escándalo, nos peleamos, la ley sale con un voto de más solamente y no hay un gran consenso, es mucho más difícil. Hay que tratar de llegar a una decisión racional. Por eso lo que te quería aclarar es que mañana lo que se va a votar en la Cámara de Diputados no es la ley, para que no generemos una expectativa que no es. Entonces, mañana nosotros vamos a votar primero el emplazamiento para que se constituyan las comisiones que tienen que tratarlo. La Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la Comisión Cabecera, no está constituida. El oficialismo todavía no designó quiénes van a ser sus miembros en esa comisión. Entonces, lo primero es un emplazamiento para que el presidente constituya las comisiones. Lo segundo es un emplazamiento para que la comisión, el plenario de todas las comisiones que lo tienen que tratar, empiece justamente una discusión a la que nosotros vamos a poner mañana fechas. Un mes, cuatro sesiones, en las que habrá seguramente consultas, invitados, debate fuerte entre los diputados, para terminar en cuatro reuniones con un dictamen. Ojalá un dictamen muy mayoritario, que nos lleve a un plenario de la Cámara con un buen debate de alto nivel, porque eso es lo que va a condicionar después la discusión del Senado. Así es. Lina tiene preguntas para vos. Margarita, yo te quería consultar respecto al diseño, que es uno de los contras que se plantean, ¿no? Porque se trataría quizás de una boleta gigante, y además, ¿cómo se posicionarían las candidaturas, teniendo en cuenta además que en Argentina quizás es muy fácil crear un partido político? ¿Está previsto esto? Sí, recién Daniel marcaba el ejemplo de Santa Fe, porque además, lo cierto es que no estamos inventando nada nuevo. En la Argentina ya hay provincias que lo tienen, hay, digamos, una opinión más favorable al sistema de Córdoba, que ya tiene también la boleta única, lo hay en otros países. Por lo tanto, no es que vamos a entrar en un diseño, una cosa extraordinaria, hay que mirar un poco lo que se está haciendo en otros lugares. ¿Es una boleta grande? Sí, es una boleta grande, por supuesto, pero siempre mucho más conveniente que las múltiples boletas. Pensemos en lo que fueron las últimas elecciones, entrar en el cuarto oscuro y tener toda esa cantidad de boletas, era casi un escándalo. Por lo tanto, se va a trabajar, y me parece que a esos fines es bueno tener en cuenta esto que yo decía, que va a ser un mes de tratamiento. No es que mañana entramos, juntamos los 130 votos, levantamos la mano y aprobamos. Eso no estaría bien. Eso sería hacer las mismas desproligidades que han hecho ellos durante muchos años. Vamos a discutir, vamos a consultar con todos los expertos y los técnicos que nos puedan traer el mejor diseño para sacar la mejor ley posible. Leandro. Mañana también se vota en diputados la ley del cannabis medicinal, una ley que tiene media sanción del Senado, y que crearía y regularía una industria que, según el ministro Culfas, generaría muchos puestos de trabajo y inversiones. ¿Cuál es tu posición al respecto? Es favorable, no solo la mía personal, todo nuestro interbloque Juntos por el Cambio firmó esos dictámenes. Los tres proyectos que se van a tratar mañana también, vienen los tres con dictámenes, creo que unánimes, de todos los bloques políticos en la Cámara ya desde hace tiempo. Son tres proyectos de interés social, es el cannabis medicinal, es la prórroga a los incentivos para construcción de viviendas, y es otra ley de protección de las enfermedades infecciosas, HIV, tuberculosis y otras. Son tres leyes interesantes, lo que no quisimos era aceptarlo eso como una trampa para obturar el otro debate. Entonces dijimos, unifiquemos y pusimos todo en una misma sesión. Margarita, ya que estamos, la idea era hablar de boleta única, pero también pasan otras cosas en el país. La pelea dentro del gobierno, está llegando a unos límites que ya superan la imaginación. Todos sabíamos que había una interna en el gobierno, en todos los gobiernos hay interna, pero no tan expuesta. Hoy nadie se guarda nada, se tiran con todo, se facturan públicamente, entre ministros, entre la vicepresidenta, entre el cuervo de la Roca, que no habla por el cuervo de la Roca, habla en representación de Máximo Kirchner y toda la cámpora. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Pensás que eso también afecta, no solo a la gestión, sino a la marcha de la economía? Absolutamente, absolutamente. Somos un país con un presidente cada vez más débil, menos creíble, y eso se traduce en términos institucionales al país. El país tiene cada vez menos autoridad y es cada vez menos creíble, más confiable. La verdad es que el mundo nos mira y el mundo recepta cada una de estas cuestiones. Yo creo que se ha llegado a un punto gravísimo. Yo no recuerdo, por lo menos en democracia moderna, más allá, todo el mundo habla de la alianza, por ahí se fue Chacho Álvarez, los otros funcionarios de los repasos se quedaron, pero no una desobediencia pública que hay sobre el presidente de funcionarios menores, lo que pasa con los funcionarios del área de energía. La vocación, las cosas que le dicen, las cosas del arroque, digamos, al presidente de la nación, no tiene precedente de ningún tipo. Pero lo peor de todo esto es que no veo al presidente con capacidad de reacción. Porque una cosa es decir, bueno, todos estos irresponsables, inmaduros, están haciendo estas cosas, pero no veo que desde la autoridad presidencial se esté actuando como hay que actuar, con la madurez, la responsabilidad, la gestión está planchada. Ahora, todos estos que tienen tantas discrepancias con el gobierno, no se van. Y siguen utilizando los cargos, los privilegios, los recursos del poder en realidad. Y yo creo que, me parece que hasta lo hemos conversado acá en alguna oportunidad, no creo en el perfil ideológico que le quieren dar a la confrontación. Esto de pretender correr por izquierda es una hipocresía total. Lo que hay es que están intentando salvarse de la debacle electoral del gobierno, porque esto empieza después de la derrota en la PASO, la carta de Cristina. La crítica al acuerdo con el FMI apareció después de la derrota en las PASO. Hasta ese momento, el Quisnerismo no hablaba del acuerdo con el FMI, bueno o malo. No tiene por eso, no tiene contenido ideológico. No hay que creer de ninguna manera en eso. Vos sabés, y además lo hemos hablado también otras veces, estos muchachitos que te hacen discurso ideológico con los bolsillos llenos y las cuentas llenas, sinceramente. Entonces, yo no creo absolutamente nada en todas esas cosas. Lo que me parece es que quien debería actuar de otra manera es el presidente. La verdad es que si no se van de los cargos, bueno, señor, decida usted. Tiene la lapicera. Que era lo que muchos creyeron o creímos inicialmente, que el presidente era empoderado con la lapicera y que iba a saber usar la lapicera. Hoy nos está dejando en banda a todos, justamente por una debilidad, porque él se deja atropellar y retrocede. Y eso afecta tremendamente al país. Del lado de usted, de la coalición opositora, pasó algo también, uno puede decir, hubo una reacción inmediata para dejar de lado cualquier posibilidad de ruptura, porque la aparición, la irrupción de Javier Mileiro en el escenario político empezó a generar dudas de que seducía a un sector, los que se llama Macri, Manpatilla, Burles, etcétera, para ponerle nombre, un sector duro del PRO, a sumarlo a Javier Mileiro o sumarse a una fuerza. O sea, algo que el radicalismo y la coalición cívica, me imagino que vos también, no están de acuerdo porque no coinciden. De hecho, lo ha dicho acá Facundo Soles Lastra, donde está usted sentada, que algunas cosas que plantea Javier Mileiro están de acuerdo. El problema era cómo los plantea y las formas que tiene alguien que se muestra más como un populista de derecha que como un libertario, como un liberal. Pero al margen de esto, hubo una reacción de la mesa junto a la Junta del Cambio. Sacaron un comunicado, dijeron, no, nosotros hasta acá podemos, hasta acá permitimos, Javier Mileiro no, vamos a seguir respetando la unidad del espacio. Esto después trajo ruido también por algunos sectores junto a la Junta del Cambio. ¿Cómo lo vivís vos de adentro? Mirá, tengo una visión muy crítica de la reunión y del comunicado. Primero me parece que es un infantilismo, sinceramente, que con las cosas que están pasando hoy en el país, de la gravedad de la situación que están viviendo hoy todas las personas en este país. Lo malísimo que es el gobierno nacional. La principal coalición opositora se reúne y saca ese comunicado, es un infantilismo, por no decirte es mediocre, es berreta. Un comunicado para ocuparse de despedir a alguien que ni siquiera tocó el timbre para entrar, sinceramente. ¿Pero no era necesario dar una señal de unidad si se da por cerrado el tema? A ver, la señal que tiene que dar la principal coalición opositora cuando se reúne es mostrar que se está ocupando de encontrar las soluciones a los problemas de la Argentina. ¿Qué es lo que los argentinos están esperando cuando se reúne la coalición opositora? Y bueno, miren, estamos estudiando qué hacer con la inflación, cómo generar empleo, cómo mejorar la educación. No, ocuparse lo que están ocupando. Te insisto, tengo una visión bastante autocrítica, lo que agrego también el enojo casi personal y político de que no nos invitan. Se están ocupando de que entre o no entre mi ley, yo que soy parte de la coalición no me invitan. El GEN no está participando de las decisiones colectivas junto a por el cambio. No nos invitan. Pero sí, sí en el interloque. Sí, con un funcionamiento bastante desordenado. Yo creo que a Juntos por el Cambio le falta ordenarse internamente, tener un funcionamiento institucional de otro tipo y abrir la discusión. Cuando nosotros insistimos con que es importante pensar que vamos a gobernar dentro de un año y medio, ya no es una aspiración lejana. Este gobierno se va a pique, hay que tratar de sostener este gobierno de la mejor manera posible para reemplazarlo como corresponde. Ahora hay que prepararse con mucha seriedad para reemplazarlos, por supuesto. Hay que garantizar nuestra unidad y hay que ver cómo se amplía esta coalición. ¿Cómo se amplía? No es con fotografías, se amplía la base social de sustentación electoral y eso se hace mostrándole a la gente que estamos preparados. ¿Cómo hacer para que la gente vuelva a confiar en esta fuerza política? Eso se hace con seriedad, no es con un comunicado como el que se hizo la semana pasada. Margarita, te hago la última y agradeciendo mucho tu visita y tu tiempo. Un acuerdo con otras fuerzas opositoras, de última, a nivel nacional tenés un balotaje, tenés la posibilidad de acordar una hipotética segunda vuelta. Pero en la provincia de Buenos Aires perdés o ganás una elección por un voto. Vos que sos bonaerense y conocés la provincia, ¿te mostrarías un poco más amplia para sumar otras fuerzas? Por ejemplo, el caso de Esperoto para poder armar una buena coalición, una buena paso para estar todos juntos para enfrentar al peronismo. A ver, yo tengo una gran amplitud en todo esto, por eso te decía, primero es consolidar la unidad, la otra es ampliar. Ahora, la verdad es que me parece que la amplitud tenés que empezarla por gente muy afina a nosotros. Yo vengo dando el ejemplo, el Frente Progresista en Santa Fe con el socialismo, con Pablo Javkin, hay sectores con los que nosotros venimos construyendo esta afinidad que se está mostrando en el Congreso, me parece que hay que pensar en eso. Lo otro, creo, insisto hoy, que es tratar de estar buscando a alguien que ni siquiera quiere cruzar de vereda. Entonces, eso es lo que a mí me parece que hoy es una actitud infantil por lo menos. Margarita, gracias por tu visita. Gracias por la invitación. Un gusto tener el programa. Muchas gracias. Vamos a ir a un breve...